Desde el 19 al 27 de agosto se disputará el mundial de atletismo Budapest 2023 en Hungría y en este vídeo te contamos quiénes son los atletas que representarán al Perú en dicho sartén así que si quieres conocerlos quédate y descubre quiénes son Comenzamos la lista con los marchistas César Rodríguez y Luis Henry Campos Ambos competirán el sábado 19 a la 1 y 50 de la mañana hora de Lima en la prueba de 20 kilómetros y el jueves 24 a las 00 horas hora de Lima en la prueba de 35 kilómetros también de marcha atlética Rodríguez ha sido campeón del campeonato sudamericano de marcha atlética en la distancia de 20 kilómetros también ha sido campeón panamericano sub 20 de marcha atlética en la distancia de 10 kilómetros y campeón nacional de marcha atlética en 20 kilómetros llega con una muy buena performance por su parte Campos ostenta entre sus logros una medalla de oro y una de bronce en el campeonato sudamericano de marcha atlética en la distancia de 20 kilómetros el primer lugar en el campeonato sudamericano de marcha atlética en 35 kilómetros y además ha sido cinco veces campeón nacional de marcha atlética en la distancia de 20 kilómetros quienes también dirán presente será nuestro tridente femenino de marcha atlética conformado por Kimberly García Evelyn Inga y Mariluz Andía quienes competirán el domingo 20 a las 00 horas y 15 minutos horario de Lima en la prueba de 20 kilómetros y el jueves 24 a las 00 horas hora de Lima en la prueba de 35 kilómetros de marcha atlética nuestra principal candidata de marcha atlética es sin duda Kimberly García quien llega al mundial de Budapest ostentando el título de campeona mundial en 20 y 35 kilómetros títulos que obtuvo en el pasado mundial disputado en 2022 en Estados Unidos pero también participará en ambas distancias de marcha atlética Evelyn Inga quien ha sido campeona nacional en la distancia de 20 kilómetros en el 2023 2022 y 2020 y junto a ellas también competirá Mariluz Andía quien se llevó el oro en los 20 kilómetros de marcha atlética en el campeonato sudamericano que se disputó en Sao Paulo en el pasado mes de julio por su parte Luz Mary Rojas es otra atleta peruana que participará en el mundial y lo hará en la prueba de 10 mil metros planos Rojas llega a la competencia luego de haber sido campeona nacional en los 10 mil metros el pasado mes de junio y de haber obtenido el campeonato sudamericano en la misma distancia en el mes de julio en Sao Paulo también integra la delegación peruana de atletas José Luis Mandros en salto largo quien competirá el día miércoles 23 a las 4 y 15 de la mañana horario de Lima y de avanzar a la final le tocará competir el jueves 24 al mediodía horario de Lima turno de mencionar a nuestras maratonistas Aydelo Aiza, Saida Ramos y Nicolasa Condori quienes correrán el sábado 26 a las 00 horas horario de Lima Aydelo Aiza llega a la competencia teniendo como su mejor marca personal 2 horas 29 minutos y 31 segundos obtenida en la maratón de Sevilla por su parte Saida Ramos llega con 2 horas 32 minutos y 7 segundos como su mejor marca personal obtenida en la maratón Lima 42K del presente año mientras que Nicolasa Condori va con un registro de 2 horas 33 minutos 52 segundos como su mejor marca personal obtenida el año pasado en la lima life 42K y este año en la maratón de Sevilla hizo un tiempo de 2 horas 34 minutos y 29 segundos y finalmente los últimos deportistas peruanos en competir serán los fondistas Nelson Ito y Luis quienes lo harán quienes lo harán quienes lo harán el domingo 27 a las 00 horas horario de Lima en la maratón masculina Hito parte con 2 horas 14 minutos y 57 segundos como su mejor marca y que lo obtuvo en la maratón el Bicentenario del Perú sin embargo en 2023 hizo la marca de 2 horas 16 minutos 53 segundos en la lima 42K por su parte Hostos llega con 2 horas 13 minutos y 34 segundos como su mejor marca personal obtenida en el campeonato nacional de maratón disputado en 2022 en Lima mientras que en 2023 hizo una marca de 2 horas 14 minutos y 10 segundos en la maratón de Sevilla y estos han sido los 12 atletas que buscarán dejar en lo más alto el nombre del Perú en el Mundial de Atletismo de Budapest 2023 recuerda que si quieres estar atento a los logros que obtengan nuestros deportistas recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos donde estaremos detallando los logros que tenemos fe estos deportistas puedan traer para nuestro país y ahora a continuación te recomendamos que veas el siguiente video de nuestro canal con nosotros será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!